Es válido defenderte cuando estás siendo atacado, no se vale que ensucien tu nombre con hechos que no se pueden probar, así lo señaló el diputado priista Iván Gurrola Vega ante la confrontación que se dio en un canal de televisión entre los candidatos del PRI y de la coalición PAN-PRD en donde asegura que Esteban Villegas solo se defendió. Es válido defenderte cuando estás siendo atacado, no se vale que nada más ensucien tu nombre sin probarlo, solo se generen rumores y especulación y bueno, me parece que también es válido defenderse, por eso creo que es lo correcto. Ya el candidato del PRI ha hecho a través de las redes sociales un video donde pide una disculpa al medio de comunicación, donde pide una disculpa a los ciudadanos si se sintieron ofendidos, pero también nosotros lo invitamos a que no permita que lo difamen y que fije una postura respecto al tema. Me parece que el candidato del PAN-PRD está muy desesperado y por eso hoy la descalificación que estamos viendo en este sentido. ¿Qué se puede esperar para el cierre de las campañas? ¿Más de lo mismo? Pues nosotros esperamos que reine la armonía, que reine la cordura, que nos centremos en las propuestas, que al final es lo que al ciudadano le interesa, ver cómo se pueden resolver los rezagos o los problemas que se identifican que tenemos. Se ha avanzado mucho, pero en los retos que se tienen la sociedad quiere ver cómo se pueden resolver y me parece que en eso hay que centrarse.